Bueno, una foto de la Argentina actual. Es una foto, pero no la única foto. El tema de que el gobierno no tiene el insumo necesario para hacer las patentes de los vehículos y autoriza que sean de un determinado tipo de papel. Pero no es el único insumo que falta en Argentina, todo el mundo lo sabe. El tema de los medicamentos. La planta de Santa Isabel está parada porque no pueden seguir fabricando las camionetas Nissan y Alaskan porque les faltan insumos. Y hay una información de último momento que dice que todas las personas que trabajan en el sistema de importación de la Argentina, el CIRA, dicen que han cambiado todos los teléfonos. No responden directamente. Así que de aquí en adelante, hasta que no llegue mi ley... Porque el CIRA es el permiso que tienen que necesariamente dar para que vos puedas importar. Tal cual. Parte de una burocracia, uno de los permisos, ¿no? Porque para lograr importar son varios. Bueno, está bien. Es cierto que faltan un montón de cosas y más graves que lo de la... Pero lo de la patente... Estaba en cosas descartables. Se admitió por parte del Ministerio de Salud dos, tres, cuatro buses de algunas cosas. Pero lo de la patente es simbólico. Que no tenga ni siquiera producto para hacer una patente de un auto. Que dicho sea, debería fabricarse absolutamente todo en Argentina. Si acá hay de todo para hacer cualquier material. En realidad, la idea sería que vos seas dueño de tu patente, cambias el auto y te vas con tu patente. Y no todo este lío del registro y la burocracia y la plata que nos sacan... Eso es para sacarnos plata. ¿Qué es eso, no? Eso es para sacarnos plata. El régimen de inscripción de los automóviles en Argentina es un régimen de expoliación del bolsillo de las personas. Es un chino hecho para parar prevenidas en algún momento. Que no beneficia en nada a la seguridad ni baja el tema de los robos de autos. Es un verso enorme. Y ahora, mientras tanto, un papelito. Un papelito que te dice, bueno, esta es tu patente. Bueno, Néstor Orgino está con un experto en seguridad vial. Néstor, te vemos. Adelante, a ver qué opina de esto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Material de consulta ya cada vez más frecuente por distintos temas. Doctor Guillermo Pacharoni. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Guillermo, a ver, ¿este es el colmo de los colmos que ya no haya material para una chapa patente de un auto? Primero, es una vergüenza por parte del Estado, más allá de quién sea la responsabilidad política. Si se lo atribuimos a la coyuntura política, al cambio de gobierno, a la causa que sea. Es una vergüenza como sociedad que sea el Estado el que no tenga material, este aluminio y estas pinturas, para darnos nada más ni nada menos que el documento de identidad de un vehículo, que es la chapa de identificación. Partamos de la base, Guillermo, que las últimas chapas, las de los nuevos autos, nada tienen que ver con las antiguas chapas, que esas resistían golpes, bollos, de todo tipo. Estas se despintan apenas un toquecito, a veces hasta inclusive con una hidrolavadora. Si bien está regido por una norma IRAM, como tiene que ser esta chapa, lo cierto es que cada vez son más endebles, la durabilidad de la chapa, la pintura ante el calor, la forma de ajustarse al mismo lado de los vehículos, a veces con dos tornillitos, se suelen perder muy habitualmente, y el Estado tiene que poder garantizar el abastecimiento de patentes, porque yo no puedo perder, me la pueden robar, se puede doblar, se puede despintar. Entonces acá creo que hay que separar dos cuestiones muy diferentes. La vivencia, creo ya, de la persona que la despinta, la rompe intencionalmente para que no se identifique... Sí, para un delito. Para un delito, o a aquella persona que la adultera, o a aquella persona que va y hace la chapa patente de forma particular, lo cual está prohibido, y eso es importante comunicar, que no puedo ir a un negocio que dice patente en 24 horas y hacérmela, tengo que hacerla registralmente. Le pregunto ahora, con esta última resolución, los problemas que puede llegar a traer para circular, no digamos dentro de Argentina, que puede pasar también, pero si me voy afuera, a un país límite, estamos iniciando el tiempo de las vacaciones, ¿puedo ir con un papel como chapa patente? A ver, en primera medida establecer que es obligatorio tener la patente. Esto es una medida provisoria, según la misma resolución, donde prorroga por 30 días. El problema es que me va a detener un agente de tránsito, yo entiendo que la Municipalidad de Córdoba y la provincia van a estar instruidos para no labrar, detener vehículos, en caso de que no tengan la chapa patente, pero tengan la chapa patente papel, o sea, un documento registral que me va a dar el propio registro con el que me autorice circular. El problema es que si yo me voy, no te vayas tan lejos, si yo me voy a Catamarca, Santiago del Estero, y me detiene un agente de tránsito que no está instruido... ...o que da lugar a la vivada también. Me van a secuestrar el vehículo y vamos a afectar al ciudadano cuando en realidad el Estado tiene que estar para simplificarme las cosas y no para trabarme. Entonces, a ver, vuelvo a decir, esto no es para que el vivo le saque la chapa patente y quiera circular de forma clandestina. Esto realmente tiene que poder solucionarse y entiendo que va a ser algo urgente. Guillermo, te vamos a pasar el retorno para que te pregunten desde piso si sos tan amable. Hola, ¿qué tal Guillermo? Jorge Cuadrado te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Bien, a ver, no es hora, te pregunto, ¿no? No es hora de que aprovechemos todo esto para simplificar todo el régimen este porque es un régimen engorroso, caro, largo, jode a la gente, tiene que hacer mil trámites cada vez que cambia el auto. Tienden poquito tiempo, viste, que a las 2 de la tarde ya no tienen más. Sí, 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 te lleva tiempo que la gente no tiene... No es hora de simplificar, ir más a un régimen como el que tiene Estados Unidos. Va a comprar un auto como comprar un electrodoméstico, viste, que tampoco tanto lío. Hay un auto ahí, va, lo compras, lo pagás, te dan un papel y se acabó el asunto. Y la patente esa es tuya. Por supuesto que tendría que ser así. Pero te diría una cuestión más incluso. El sector de automotriz está muy afectado. Hay faltantes de respuesta. Imagínate si es el Estado el que no tiene aluminio para hacer una chapa, ¿qué esperamos cuando tengo un siniestro y no encuentro un repuesto? Comparto con vos que hay que simplificar el trámite y a la gente hay que poder darle la posibilidad de simplificar esta cuestión de que sea algo, te diría, digital. Hoy todo tiende a la digitalización, a la instrumentación. Vuelvo a decir, la chapa patente es un instrumento que acredita una registración en un registro público para que yo pueda circular. Pero se podría hacer el trámite más fácil. Yo hoy tengo la obligación de que si tengo mi patente adulterada, tengo que depositarla en el registro y con suerte me la van a dar en 30 días. ¿Qué termina haciendo? La gente va y hace la patente trucha, que en muchos casos están para colmo bien hechas. O sea, están hasta incluso los controles no las detectan. Ni siquiera a veces la inspección técnica vehicular detecta las patentes que son apócrifas. Pero sí, comparto que ojalá que pudiéramos lograr. Guillermo, todos estos controles y la tarjeta de Tosco, la azul, la de otro color, una que para vos, otra para otro que maneje un amigo tuyo, un despelote bárbaro, el 0 no sé cuánto, el 08, el 01, los vidrios grabados, es un despelote. Bueno, ¿sirve para algo, digamos, se baja el nivel de robo de autos, por ejemplo, con esto? ¿Qué beneficio trae todo este envío o no? No, yo creo, la burocracia tiene una definición que es cuando se vuelve un fin en sí mismo y se pierde el sentido de lo que se ha hecho. En definitiva, yo creo que tenemos que tener un sistema de informatización online, permanente de todos los controles. Digamos, lo que estamos buscando, por ejemplo, en un auto, es saber si ese auto está adulterado a la patente o no. Y eso tiene que poder realizarlo el agente de tránsito de forma digital y de forma automática. Hoy ya estamos en la era de la tecnología, donde el acceso a la información por parte del Estado tiene que ser inmediato y no tener a una persona detenida 20 minutos para verificar si el dominio es correcto o incorrecto. Creo que necesitamos digitalizar, dotar de infraestructura, tecnología, a los controles. Yo creo que hacia eso vamos, o hacia eso va al mundo. Cuando nosotros todavía estamos en un país de cuarta, y perdón que te lo diga, en la medida en que no tenemos ni siquiera la posibilidad de abastecer los requerimientos mínimos como dar una chava patente a un vehículo. Bueno, muy bien. Listo, Guillermo, muchas gracias. Néstor, gracias. No sé si estás con auricular vos ahora. Vos mencionaste el ejemplo de Estados Unidos. Gracias. En Estados Unidos la patente va con vos.